En 3, 2, 1, Calle 7 Piedra en la boca, la medera de piernas, yo no sé en que van a quedar estos chicos Seguimos por acá, la segunda competencia por parte del equipo rojo en esta ocasión La Furia tiene que superar los 6 minutos con 52 segundos que puso el equipo amarillo Tan que maldito en el campo de batallas de Calle 7 Panamá Y recordemos que son 12 las campanadas Daniel va por la primera campanada del equipo rojo en este momento Lo vimos practicando, no estábamos en los comerciales por acá Anteando lo que es el terreno, tocando la campanada Y Maúlla en este momento de los Estudios Meto Mancom Porque sale la gata Sara Rivera a competir por parte del equipo ¿Cómo? ¿Cómo Maúlla? ¿Cómo Maúlla? ¿Qué le pasó a ese gato a Alexi? Es el mejor gato que puedo hacer Agarra el pañuelo por acá y sigue entonces la gata Que va a dar la segunda campanada No hay ningún error y no pasa nada Por parte de la Furia Roja en este momento